Las incidencias de estos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 2023, en esta ocasión en las competencias de judo con el presidente de esta federación dominicana, Gilberto García, hoy tres combates, o tres competidores, mejor dicho, Ariel, Amélico, Antonio Tornal, tenemos asegurados dos combates en semifinales compitiendo por medalla de bronce. Sí, realmente la expectativa de hoy caminaron muy bien, vimos una Médico para ir a una final con Smith, número cuatro del mundo, un combate en Gorescore, donde cualquiera puede ganar y nada, no vamos a discutir la medalla de bronce esta tarde, igual que con Tornal, Ariel ganando el combate muy bien, muy cómoda, se dejó sorprender y la ahorcaron, perdió su primer combate y no pudo continuar. Esperamos de estas dos medallas, de todos los gladiadores, entendemos que el equipo de judo va a hacer su trabajo, vinimos a eso, muchas veces no comenzamos como queremos, pero tenemos como terminar bien, o sea, confiamos en nuestro equipo, confiamos en el trabajo que se ha hecho y tenemos compromiso con nuestro país, con nuestra patria y con todos esos grandes dominicanos que nos están viendo. Se le durmieron los dedos prácticamente a Tornal en ese combate en la semifinal. Sí, mira, Tornal llevaba un ritmo espectacular, yo te digo de verdad, esa pelea con Brasil, como estaba él hoy, era para ganar, de repente veo que no hay chido, chido, no hay agarre, pero realmente se le deshidrataron los dedos, no pudo agarrar, y el judo es de agarre, el que no tiene agarre aquí pierde, porque es un deporte de contacto, pero con agarre. Entonces, sentimos mucho, se está recuperando para discutir el bronce, un combate con Canadá, con un atleta veterano, pero Tornal está en una muy buena posición, está muy bien físicamente, está muy bien técnicamente, y entendemos que debemos ganar el bronce también. Esos combates serán a partir de las 3.15 de la tarde, el caso de Madison de Lorbe al filo de las 3.45, por último el mensaje a todos los fanáticos de República Dominicana, amantes del deporte, que siguen también esta delegación dominicana de judo a través de Radio Televisión Dominicana de Gilberto Barça. Bueno, primero decirle que este evento reúne a los mejores de América, aquí de verdad que cada combate es un combate de medalla de oro, porque la calidad de todos los atletas son de alto nivel, decirle a nuestro público a través de RTBD, de que apoyen, vibra positiva, porque todavía falta mucho que dar en estos juegos. Muchísimas gracias Gilberto, sé que tienes ahora varias responsabilidades aquí con la Federación de Panam, ¿verdad? Sí, estamos dentro del Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Judo, y nada, venimos para que este evento quede bien, no solamente como dominicanos, sino como una parte de toda Panamérica. Muchísimas gracias Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo, en estos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023.